La palabra terca del suelo echa llama, la palabra que quema las orejas y los ojos y las entrañas, es el Yacvalel, Virajel, Totsil que llora desde la guitarra de valeriano, es la lengua de San Juan Chamula, es el Totsil, Celtal, Lacandón, Choj, Mam, Soque y cada una de las 12 lenguas de los altos de Chiapas que se entrelazan como la lana y perseveran como el chuj, ese traje que los identifica y los define. En el centro de todo, el español trasciende, aunque prácticamente todo el tiempo hablen en su lengua, el español en San Juan Chamula lo hablan desde pequeños que cuentan orgullosos las raíces de su iglesia, pasando por jóvenes y adultos para dirigirse al turista que los visita, y así hablan los muros, no en Totsil ni en Tetzal. Vemos aquí en el pueblo que hay muchos letreros en español, y debería ser en Totsil, siendo que la mayor parte de la gente que está aquí en el pueblo es hablante de Totsil, deberíamos aprender a escribir en nuestra propia lengua en Totsil. La lengua origen se abre camino en la oralidad, solo el habla, falta discusión escrita, es incipiente como dicha palabra se traslada a panfletos, libros, bardas, aquí y allá en algunas campañas, incluso con sorpresa en publicidad. Comunicación bilingüe necesaria para que los más jóvenes sientan el orgullo y la necesidad de cuidar su raíz, y el español no termine por borrar la palabra original. Daniel Ochoa es jefe del Departamento de Lenguas y Tradiciones en San Cristóbal de las Casas, y está consciente de las carencias y los fallos, pero afirma que algo está cambiando. No solo está anotando un esfuerzo reciente de poner mensajes escritos en Totsil o en Celtal, sino que los mismos indígenas van más allá y están escribiendo en los muros en su propia lengua como una forma de identidad que convive sin conflicto, paralela al uso del español. Los hablantes de las mismas lenguas, con lo poco que han aprendido a escribir la lengua, ellos mismos están poniendo mensajes en sus lenguas respectivas. Si nosotros vamos a Chenaló, vamos a encontrar una serie de mensajes escritos en Totsil, defendiendo su lengua y enseñando su lengua. No es cosa menor. Los mensajes en su lengua aseguran la comprensión. La experiencia del investigador muestra que leer en español no asegura que el indígena entiende el mensaje, al contrario que cuando lo hacen en su lengua. El llanto de la guitarra de Valeriano no anuncia tristeza, quizá nostalgia. Nostalgia de la palabra que ha trascendido en la oralidad, de la palabra escrita que se mantiene enraizada como el chacton tic de esa piedra terca que cuenta la tradición, movió el mismísimo San Juan Bautista para edificar la iglesia aquí en Chamula, piedra terca, palabra terca que quema las orejas y los ojos y las entrañas, y también, poco a poco, los muros.